Les voy a contar una pequeña historia de una paciente mía que se llama Imperio Barcat. Vive, Imperio se llama, ¿no? Vive 85 años que siempre me pide matrimonio. Una divina absoluta, siempre. ¿Le vas a decir que sí o no? Tengo la lucha con ella con el tema de la aspirina. Y esto quiero que todos aquellos que me estén escuchando presten mucha atención porque soy parte de eso porque durante muchísimos años yo me pasé indicando la utilización de aspirina para prevenir un infarto. Hasta que nos hemos dado cuenta los cardiólogos y a través de los trabajos, sumando muchos trabajos juntos y viendo los resultados que la aspirina dada antes de los 60 años en personas, en personas que no han tenido un infarto, lo que a la ocasión de un estén, una cirugía cardiovascular o un accidente cerebrovascular, no es bueno porque el riesgo en esa persona de tener un sangrado gastrointestinal o en otro lado es mayor que la de tener un infarto. Entonces los beneficios no existen antes de los 60 años en personas que no han tenido un problema cardiovascular. Eso es muy importante tenerlo presente. Pero, y esto también es importante, que si vos sos un paciente cardíaco no vayas ahora a preguntarle al médico si tenés que dejar la aspirina. No, la aspirina no debés dejarla. Eso es muy importante si sos un paciente cardíaco. Hay una manera muy interesante de saber, cualquiera que están acá, que la vamos a hacer, es si vos, qué riesgo vos tenés a los 10 años de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Yo a través de un sistema de una fórmula, yo te la puedo sacar. Están pidiéndote algunos datos, yo te la saco y te digo, mira, vos tenés una probabilidad de tener un infarto dentro de 10 años de tanto por ciento. Ahí tenés que sentarte con tu médico y decir, ¿me conviene tomar la aspirina o no me conviene tomar la aspirina? Si tenés 50 años. Mi indicación es que no. Es que no. El ADN no es tu destino. El ADN no es tu destino. Lo podés cambiar tu destino. Doctor, para, entonces, para fijar algunas cosas. Antes de los 60 años, sin enfermedad cardiovascular, no hay que tomar aspirina para prevenir un infarto. Después de los 60 años, tenés que sentarte con tu médico y evaluarlo. Yo no la doy. Si vos tenés una enfermedad cardiovascular, tenés que tomar la aspirina, un infarto, un estén, una cirugía cardiovascular. No debés dejar de tomársela, salvo que tengas alguna contraindicación. Y tercero, si vos tenés 80 años, no tuviste ningún problema cardiovascular, y hace 20 que te estás tomando la aspirina, pregúntale a tu médico. Pero mi indicación desde acá es que dejes de tomar la aspirina porque no te sirve para nada. Clarísimo, Doc. Me quedé pensando en esto. ¿Hay una fórmula realmente que te permite saber qué posibilidad de un infarto tenés? Exactamente. Alucinante. Yo la hago en mi consultorio habitualmente. La hago. Mirá qué bárbaro. Decí, yo te la puedo, bueno, otro día la hacemos. Bueno, no, después buscá otro equipo. No, hagámoslo un día, me reinteresa. Mañana, ¿qué? Dame la edad que tenés, yo te voy diciendo la edad, el sexo. ¿Qué vas mezclando? La edad, el sexo, peso, la raza, la raza que vos tenés, la presión artística, la diastólica, el colesterol, el malo, el bueno, y si tenés de diabetes, si fumás o no fumás, y ahí está, yo te la hago. Y te tira un porcentaje. Y te tira un porcentaje. Uy, te traigo mañana a los estudios que me lo dieron hace poco. No, será infalible, pero tiene alta. Nosotros los cardiólogos le damos mucha bolilla. Yo cuando tengo que decidir la medicación para el colesterol de una persona, yo utilizo este riesgo, esta evaluación de riesgo, para saber si te voy a medicar o no. Si te va a servir o te va a ser útil o no. Porque si vos tenés 220 de colesterol y tenés una probabilidad de riesgo muy baja a los 10 años, ¿para qué te voy a medicar? Bien, interesantísimo.